Obispo lamenta asesinato de sacerdote que sirvió con coraje a sus fieles. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El padre Pampilinada, asesinado el 19 de julio en Tanzania por un hombre sospechoso de tener problemas mentales, ha sido elogiado por su obispo como un sacerdote que sirvió con coraje y valentía. En vídeo difundido al día siguiente por la Conferencia Episcopal de Tanzania, el obispo de Moulou, Monsanton y Gaspar Lawen, expresa sus condolencias a los fieles y subraya la necesidad de cobrar ánimo y aceptar la muerte del padre nada confiando en la fuerza de la fe. Incidentes de este tipo suceden, ha recordado el prelado, en referencia a la tragedia que tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, de Karatu, en la diócesis de Moulou. El miércoles 19, un hombre identificado como Leonard Romani ingresó a la parroquia de Tanzania en busca de oración y golpeó al padre nada con un objeto contundente, según Assam TV de Tanzania. De acuerdo a este medio, los miembros de la seguridad de la parroquia habían impedido el ingreso de Romani, pero finalmente se lo permitieron al recibir instrucciones del sacerdote. Assam TV indicó que, al entrar a la iglesia, Romani atacó al sacerdote con un objeto pesado y contundente, y que un grupo de personas enojadas irrumpió en el templo y mataron a golpes al asesino del padre nada. Por su parte, Vatican News informó que un guardia de seguridad de la parroquia tocó las campanas de la iglesia al percatarse que Romani había cerrado las puertas y estaba atacando al sacerdote. El sacerdote murió mientras lo llevaban al hospital, y el sospechoso fue asesinado por ciudadanos enojados después de recibir información sobre el incidente, dijo la comandante en jefe de la Policía Regional de Erusche, Justine Masejo. En el vídeo difundido por el episcopado, Mons la Buen afirma que el padre nada, ha sido un padre espiritual, conocido por su fuerte fe y compromiso, y deseoso de cumplir con sus responsabilidades con celo, dedicación y valentía. El padre nada será recordado por la forma en que estuvo entre nosotros como un hombre de servicio, añade el obispo, y asegura que será ante Dios un intercesor confiable de los fieles. Pidamos al Señor que reciba a su siervo, padre Pampilinada, y que brille para él la luz perpetua. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!